La imagen aérea nos muestra la bellísima Villa Carlos Paz, el lago San Roque, la zona céntrica de esta fantástica ciudad para pasar un verano inolvidable. Y como siempre, el boxeo de Arano Box y de D-Sport Fight que se presenta en esta ciudad. Llega uno de los platos fuertes en la noche del boxeo de D-Sport Boxing en categoría mediano. Nahuel Elcaña García, el hombre de Villa de Totoral, se enfrenta con Juan Sergio Meteoro Boada de Villa Vicencio, Colombia. Y la presentación está a cargo del licenciado Sergio Tata. Se va a ubicar en el rincón azul de Bogotá, Colombia, Juan Meteoro Boada. Aquí lo tenemos al cafetero, Juan Sergio Boada Vélez. Hizo sus últimas cuatro peleas entre super mediano y medio pesado. Un boxeador que ya visitó la Argentina, peleó en 2021 en el Lunapar frente a Brian Suárez por el título latino OMB medio pesado. Y lo hizo también con Juan Manuel Taborda. Ahí lo tenemos. Este es Juan Sergio Boada, así lo presenta Gastón Jerque. Juan Sergio Meteoro Boada, 13 victorias, cuatro derrotas. De esas tres victorias, siete por la vía del knockout es de Villa Vicencio, Colombia. 29 años de edad, pesó 72 kilos, 500 bien lo decías vos. Las dos visitas que tuvo la Argentina, las dos fueron derrotas. Ante Juan Manuel Taborda, knockout técnico dos. Y en el Lunapar ante Brian Suárez, knockout técnico tres. Hoy intentará darle la sorpresa a Nahuel Elcaña García. Rincón rojo para el invicto número 12 del ranking argentino super mediano de Villa del Totoral, Nahuel Caña García. Allí está el Caña. Una de las grandes figuras de la compañía Arano Box. Invicto y explosivo noqueador de Villa del Totoral. 12 knockout en 13 presentaciones, 4 en el primer asalto. Solo Maximiliano Solís aguantó la pelea completa. Sube rapidito el Caña. Ahí lo tenemos sobre el ring de la arena. Villa Carlos Paz así lo presenta Gastón Jerque. Nahuel Elcaña García, 13 victorias, ninguna derrota. De esas 13 victorias, 12 por la vía rápida desde Villa del Totoral, provincia de Córdoba, 27 años de edad. 72 kilos 400 pesó, número 2 en el ranking argentino super mediano. Y obviamente su última pelea el 5 de noviembre del año pasado. Derrotó por knockout técnico en el cuarto asalto. En una durísima pelea a Javier La Bestia Maciel en el club ciclista juninense. Todo listo en arena Villa Carlos Paz. La presentación a cargo del siempre elegante Sergio Tata. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al estadio Arena Villa Carlos Paz. En la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, República Argentina. Con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Mónaco Hotel, Arano Box y Dispor Fight presentan Arena Caliente. En el ring la acción, abajo la reacción, esto es boxeo. El siguiente combate de la noche está previsto a 10 rounds. Será árbitro el señor Ariel Álvarez. Jurado compuesto por los señores Ramón Agüero, Simón Jury y Argentino García. Médico de turno, el doctor Oscar Funes. Fiscaliza el señor Enrique Ferrero, designado por la Federación Cordobesa de Box. Serán 10 rounds y estos los protagonistas del combate. En el rincón azul, con un peso de 72 kilos a 500, 7,2 a 500, de Bogotá, Colombia, Juan Meteoro, ¡Vualá! Y en el rincón rojo, con un peso de 72 kilos a 400, 7,2 a 400, de Villa del Totoral, provincia de Córdoba, el invicto, Nahuel Caña García. El Caña García y Juan Boada, la presentación oficial de Sergio Tata. Ariel Álvarez, el tercer hombre sobre el rincón. Nos cargamos, arrancamos. Siempre impresiona el porte físico del Caña García. Es un boxeador que realmente tiene mucho futuro, una mano poderosa de knockout. Atención, obviamente, con los golpes que recibe, lo demostró ante Brian Suárez, perdón, ante el último rival, ante la bestia Maciel. Tiene algunas complicaciones ahí, vamos a ver cómo la sortea hoy. Ahí está el Caña. Atención a no cerrar los ojos. Puede ser una pelea corta. Siempre García busca la definición. Boada trae lo suyo. Segundo, segundo, primer round. 29 años para el cafetero, 27 para el Caña. Arranca la pelea. Zurdo contra diestro. Nahuel García, Juan Boada. Mete la derecha, Boada. Muy plantado en el ring, el colombiano. Trastando de abrir la guardia, García. Tira a fondo el colombiano, mete oro, escondido detrás de la guardia. Pántalón rojo para Boada, pantalón azul para García. Muy tranquilo el colombiano. No tiene que descuidarse García. Puntea con mano derecha el Caña de guardia zurda. Bien cerrada por ahora la guardia de Boada que avanza lentamente de movimientos cansinos, de piernas lentas, pero luce peligroso. Atención con esos arrestos. Mete una buena derecha a Boada. Mete el ascendente ahora García. Trabaja abajo Boada. Primer round, primeros movimientos de pelea en la arena Villa Carlos Paz. parecen los dos tomarse con calma el combate. Intenta Boada, quedan enganchados en las piernas. Está como agazapado el colombiano. Sí, está esperando, ¿no? Un hueco, lo mira de reojo, a ver si encuentra algún hueco para meter esa mano profunda. García por ahora activo, pero no ha lanzado muchas manos tampoco. avanza Boada, avanza Boada, mete abajo. Toca García abajo, mete el gancho a la zona blanda. retrocede lentamente García en un round Andrés donde mostró respeto el colombiano. Sí, así es, y está mostrando otra imagen distinta a la que había mostrado en Villa María con Juan Tahorda. Se lo ve más confiado, más seguro de sí mismo el colombiano. Veremos si ese exceso de confianza termina favoreciéndole o acaba siendo vapuleado por el Caña. Casi no tuvo que intervenir Adrián Álvarez, tercer hombre sobre el ring. Buena izquierda del Caña, llegó a fondo. Toca García en la cabeza, a la derecha, al piso el Caña. Empieza a buscar la lona García. Va a jugar el reloj, va a jugar mucho el reloj en esta definición. No se lo ve bien el Caña, atención, va Bogada, mete con todo arriba, hace cintura García, amarra ahora, quedan amarrados. La campana va a ser fundamental para el Caña, que vuelve al rincón con las piernas vacilantes. Bueno, la verdad impresiona la definición de este primer asalto porque no había sucedido prácticamente nada. Los dos habían estudiado y mucho en una mano que venía anticipando Bogada que la estaba esperando. El Caña García agachado, le termina pegando, no con mucha potencia, pero sí en la base del cráneo prácticamente y lo lanza al suelo, pierde estabilidad el Caña García. No es una mano tampoco fulminante ni nada por el estilo, pero sí queda muy sentido el Caña García. Queda con el brazo hacia atrás y después muy inestable en las piernas lo veníamos diciendo. Uno imaginaba que Bogada habrá estudiado y mucho esa pelea de García donde lo tiró dos veces a la luna García a pesar de que terminó ganando. Andrés, un baldazo de agua fría en este primer round. Sí, completamente, Leo, llegó ese cross de izquierda primero, la derecha también, golpes imperfectos, pero el Caña en la luna muy desesperado, no tuvo la lucidez para arrojar el Bucalli, pero bueno, veremos si está recuperado. Estamos en el segundo, mete abajo García, otra izquierda a la zona blanda, se está jugando en los cruces el Caña, atención, va Caro Cruz García, tendría que trabajar un poco más el knockout, atención que recibe la derecha, otra derecha más por parte de Bogada, permeable el Caña, alto, alto, quedan trabados, levanta la cabeza, levanta la cabeza, el árbitro le pide que levante la cabeza a García, no está bien, derecha, profunda la derecha, otra vez el Caña al piso, la cuenta del árbitro, llega 5, llega 6, 7, 8, 9, 10, out, lo saca por knockout en el segundo al Caña García, la victoria de Juan Moada que mete que mete el triunfo de su carrera, Gastón. Sin lugar a dudas, qué triunfo de Bogada, lo veníamos diciendo en sus únicas dos apariciones en la República Argentina, él había sido el boxeador que había terminado noqueado, no estaba bien el Caña García, esa mano en el final del primer asalto lo hizo perder estabilidad en sus piernas, lo veíamos a Bogada que esperaba agazapado meter esa mano, la conectó en el final del primero, la repitió en el segundo y consigue esta victoria por knockout en el segundo asalto, tremendo batacazo, uno de los batacazos del año, sin lugar a dudas, y el Caña García en la carita dice todo. Andrés, no sé si llegaste a percibir o a escuchar, creo que el Caña le pide al árbitro que le haga la cuenta hasta el final para parar la pelea. Sí, le pregunta si está bien, Diego Cibri le pregunta también, le dice ¿estás bien? ¿estás bien? le preguntan, el Caña no se sintió bien, ya desde la primera caída se notaba que tenía esa borrachera en las piernas, le hicieron mucho daño a los golpes, no se pudo recuperar jamás y termina perdiendo sorpresivamente por knockout. Había arrancado el segundo asalto imponiendo condiciones, lanzando sus manos sólidas y uno parecía que podía encontrar por ahí la victoria yendo a cara o cruz sin intentar boxear como lo había hecho en la primera vuelta pero Doada insistió, repitió y al Caña le dolieron demasiado esas manos, terminó perdiendo por knockout en un batacazo, una sorpresa y también una buena pelea en lo que duró, en el poco tiempo de combate que duró, lo vi sí al Caña cometiendo algunos errores propios de un Pugin Nobel, ¿no? Por ejemplo cuando lo decía en el primer round que cayó no tirar el bucal para ganar a segundos clave intentar enmarañar un poquito cuando lo sacan de combate porque siente el golpe casi que se entrega bueno propio de los noqueadores que no están acostumbrados a pasar estos duros momentos de zozobra. así es están quitándole los guantes a Boada que mete una gran victoria quizás la mejor victoria de su carrera venía de dos derrotas en Argentina ante Taborda ante Taborda y ante Brian Suárez estamos esperando que le quiten el guante izquierdo a Boada para leer el fallo final en la voz de Sergio Tata fallo oficial del combate ganador por knockout al minuto 59 segundos del segundo round de Colombia Juan Meteoro Boada sorpresa en Villa Carlos Paz victoria de Juan Boada por knockout en el segundo ante Nahuel el Caña García vemos el rostro de García con desazón gran triunfo del Pugil colombiano vamos a la pausa y enseguida retornamos con mucho más boxeo en la pantalla de This Board Fight Voy a dejar a la tarde el嚐 legal con desec Boules 지는 a la instead de realise la image de la superficie de esto Selena ۔ ¡Gracias!